Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Karen Series Turcas y el día de hoy les traigo al querido Kibansh Tatlitu y las últimas noticias también del guapo, guapísimo Jan Yaman, así que quédense hasta el final del video para enterarse de estas noticias, tenemos a nuestra princesa querida, adorada Tuva Byukesun y unas buenísimas noticias, enhorabuena para nuestra querida Tuva Byukesun también les traigo al bombón precioso en Ginak Yurek y por supuesto a Shatay Olusoy que ya lo tenía un poco abandonado, así que está aquí de vuelta con buenas noticias y también para todas las fans que tanto me escriben de Ojan Deniz pues les traigo lo último de su nueva serie y les traigo otra chica hermosa Jan Sundere que también me han pedido mucho sobre ella, así que hoy estará buenísimo el video no olviden por favor suscribirse a mi canal Karen Series Turcas, darle a suscribirse a la campanita para que les avise de todas las notificaciones, muchísimas gracias y si conocen a más personas que les puede gustar mi canal, invítenlas a que se suscriban bueno pues iniciamos con Jan Sundere y que creen, bueno le ha ido bastante bien en la serie que ya lleva 9 capítulos que se estrenó nuestra querida Jan Sundere en Sadak Aziz que significa infiel, así se llama esta serie, que protagoniza junto a Janer Sindoruk así que le ha ido bastante bien a esta serie llena de intriga y pasión los miércoles por canal D, es la estelar para canal D y le ha ido bastante bien de rating a esta serie Sadak Aziz que compite directamente con Kurulush Osman que es la que los miércoles arrasa y dejando atrás a Doudun Ev Kanderindir de nuestra querida Demedos Demir Ibrahim Shaliko y Zunru Duanka, así que le ha ido bastante bien a Kansundere en su serie que protagoniza como les dije con Janer Jindoruk y le ha ido bastante bien así que ustedes ya vieron esta serie, la han visto, la ven subtitulada o la ven directamente en canal D en turco y también bueno pues ha salido, ella compartió en sus redes sociales en Instagram que está de portada Jan Sundere con unas fotos súper hermosas que se las estoy compartiendo me encantó, se ve bellísima, a mí personalmente se me hace una mujer súper linda muchos lo recuerdan en su papel junto a Mehmet Akif Alakurt en Zila entonces ustedes donde conocieron por primera vez a Jan Sundere bueno bastantes series bueno cambiamos con nuestro querido guapo el Brad Pitt turco y bueno pues ha tenido muchísimo, muchísimo éxito sus fotos en Instagram ya que han sido comparados con el nuevo Indiana Jones que iba a estar teniendo este estilo mientras vacacionaba junto a su esposa Bashak Disser en Koysegis Mugla así que estas imágenes han sobrevolado todas las redes sociales ha sido muy hablado en las últimas semanas y bueno ustedes saben que nuestro querido Kivan Stadlitou se muestra de la imagen de la tienda Mavi que es una tienda turca que él es el favorito y el más popular en esta tienda esa imagen siempre que ven a Kivan Stadlitou es Mavi y también una nota que ha salido que por supuesto no está confirmada pero la prensa turca la ha publicado tanto que se las voy a compartir que Kivan Stadlitou estará en La Casa de Papel en la quinta temporada que yo creo que no será así pero bueno la vida nos puede traer sorpresas si ustedes que piensan les gustaría ver a Kivan Stadlitou en La Casa de Papel por supuesto que a todos nos encantaría pero déjenlo en sus comentarios y España el martes pasado disfrutó de la película Hadi B o Gloom que la pasaron el martes en España y bueno pues fue bastante vista rompió bastantes récords en España tuvo muy buen rating así que muchísimas felicidades para Kivan Stadlitou y un beso para mi gente de España que disfruta mucho de las series turcas y hablando de nuevas series turcas nuestro querido Osyan Deniz se estrenó este viernes su serie Zenichok Bekledim que hemos estado esperando tanto este momento bueno pues vamos a esperar qué tal le fue la verdad que muchos de sus fans me escriben y estaban muy emocionados y el viernes fue mencionado muchísimo en Twitter y ahí se vio el apoyo de sus fans y bueno pues lo que he estado viendo es que esta serie te esperé demasiado ha marcado unas escenas muy románticas después de una larga preparación de esta serie además de que hay algunas escenas que han estado grabando en Qatar y nuestro querido Osyan Deniz y su coprotagonista Irem Helvashoglu estuvieron en el consulado turco en la embajada turca mejor dicho en Qatar así que se sacaron una foto también se vio en redes sociales nuestro Osyan Deniz sacando una foto con su hijito que él dice que lo extraña mucho así que fue como un tributo para su hijo que lo extraña mucho y bueno pues deseando el éxito de esta serie vamos a ver qué tal le va en rating yo creo que le va a ir muy bien suena bastante bien pero yo no quiero decir más porque siempre que yo deseo una serie me la cancelan así que esperemos que así no sea y nuestra serie dure muchísimo y ustedes qué piensan cuéntenme a ver cuántas fans de Osyan Deniz tenemos aquí y bueno pues recalcar que está en Star TV los viernes en horario estelar y también traemos a nuestro guapo guapísimo precioso Shatai Ulusoy con la nueva buena que muchos ya saben se los comenté el en vivo que hice así que si no lo han visto les voy a dejar aquí arribita el enlace para que vean el en vivo que estuvo buenísimo que estuvimos hablando de estas y muchas noticias y bueno regresa nuestro Shatai Ulusoy para la plataforma digital Blue TV con la serie llamada Yesil Cham y va a estar hablando de Turquía en la década de los 60's y él va a estar protagonizándola junto a Afra Sara Shoglu y bueno también a inicios de año lo tendremos en su película Muyadele Chikmasi así que seguramente le va a ir muy bien y también les había comentado en el en vivo que las oficinas de Netflix Turquía estarán estrenándose a mediados del 2021 así que vamos a tener muchas más series y películas originales de Netflix de Turquía con la garantía de tener la traducción exacta así que bravísimo Continuamos con nuestro bombón mi precioso Engin Ak Yurek y ustedes saben que muchos me dicen tu favorito que lo adoras bueno pues es que lo conocí y entonces pues sí le tengo un aprecio demasiado grande y me encanta dar esta noticia que también ya la vi en el en vivo que Engin Ak Yurek está haciendo que aprendan turcos turco por el mundo así que hay una nota que me encantó dice que más de 27 países de los 5 continentes los fanáticos que han donado a UNICEF UNICEF Turquía por supuesto inclusive los regalos de cumpleaños que hicieron a Engin Ak Yurek dando estas donaciones bueno pues Yunus Emre Instituto dará cursos gratuitos de turco a las fans de Engin Ak Yurek que hicieron alguna donación así que esa es una noticia excelente para todas las fans que donaron y como cada año donan en su cumpleaños así que muchas felicidades y bueno pues Sefirin Kisoo la serie que protagoniza Engin Ak Yurek y nuestra querida Neslihan Attaul está el lunes pasado 7 con un buen rating y también bueno un gran rating en el social media está en primer lugar y bueno pues esta serie nos ha estado oprimiendo nuestro corazón y ha quedado súper cardíaca así que el día de mañana 14 de diciembre vamos a esperar qué pasa si por fin van a descubrir ese embarazo falso que a mí me tiene pero bueno me da angustia la serie me gusta pero me angustia eso es la traducción que les puedo dar a Sefirin Kisoo me gusta pero me angustia y ustedes qué tal les gusta Sefirin Kisoo les mando un abrazo y vamos con nuestra querida Tuva Biukuston pero antes un corte informativo porque se me olvidó darles la nota que era la principal de nuestro querido Kivanstel Titu de su nueva serie en Netflix Bir Denizada Tl Hikaiesi una historia submarina así que ya continuamos con nuestra querida Tuva Biukuston después de este pequeño olvido como siempre la disfrutamos cada día tomándose un café a nuestra querida Tuva Biukuston en Instagram así que si no la siguen síganla porque son hermosas sus historias y la música que comparte y en varios idiomas ya nos tocó por ahí un día buenos días y también en mi en vivo les platiqué a grandes rasgos sobre esta historia que subió la semana pasada Tuva Biukuston acerca del apoyo a los micro empresarios que le dio a Karikoy y subió este comunicado y bueno la noticia principal es que nuestra querida Tuva Biukuston regresará a las pantallas con una serie en el 2021 que ha firmado con OGM Picture escrita por Gul Seren Budai Yoglu y va a ser una serie que de de drama así que ustedes díganme quién quién les gustaría que protagonizara junto a Tuva Biukuston esta nueva serie bueno por ahí escucho en Guinak Yurek bueno pues ojalá así sea sería una gran oportunidad yo estaría súper contenta esperemos esperemos que sí y también la disfrutamos leyendo un libro por Instagram Parfumun Bransy que es un bestseller de Tom Robbins y bueno pues les voy a dejar un poquito de su linda voz amena hermosa de Tuva Biukuston que nos deleita y cerramos con broche de oro con nuestro guapo Jan Yaman que está a punto estamos contando los días para tener a Jan Yaman en nuestra App Store o Google Play en nuestro Android o en nuestro iPhone el rostro de Pasha Fenger este juego y ha sacado un avance que se ve guapísimo para todas las fans de Jan Yaman díganme si no se ve hermoso Pasha Fencer creo que no va a estar disponible por ahora en todos los países pero por lo menos Turquía si lo voy a tener y bueno vamos a checar el 15 que tantos países pueden bajar esta aplicación de todas maneras no se preocupen hay programas para que ustedes lo bajen un VPN en el cual ustedes pueden cambiar su ubicación y pueden bajar la aplicación sin ningún problema los que estén muy preocupados porque no va a salir en su país todo se puede todo se puede pero vamos a esperar y que tal ustedes van a comprar el juego o lo van a jugar creo que no va a tener costo y ya si quieren como el plus ya saben como todas las aplicaciones pues puede ser de paga pero el juego como si puedes jugar con un demo pero vamos a esperar yo ya quiero jugarlo y ustedes que tal les parece y bueno esta ha sido una super noticia de nuestro Yan Yaman deseándole muchísimo éxito que seguramente lo va a tener porque bueno Yan Yaman todo lo que toca es oro y les mando un saludo como siempre al grupo de fans de México que ya vamos a estar esperando darle el regalo pero se los digo no creo que va a ser ahora en diciembre por las restricciones que hay en Turquía y el 9 de enero el sábado van a estar en el canal 5 de Italia nuestro querido Yan Yaman así que bueno pues vamos a esperar y también bueno ya estas noticias que tanto yo no las quiero compartir a grandes rasgos solamente hace un par de semanas que lo vieron que cerca de una este como se dice hospital estético que si se hizo alguna cirugía o que hacía por ahí y bueno pues mucha flojera esas notas así que les dejo mis redes sociales gracias por haber estado aquí y llegar al final del video los quiero mucho los extrañaba dejen sus comentarios por favor compartan el video y denle me gusta que es bien importante porque me ayuda a posicionar mi canal gracias 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 y nos vemos muy pronto a la próxima gorushurus gracias